Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal y bueno chavales, hoy hemos tenido el data download Bastante, bastante, un data download, perdón, bastante épico en la versión japonesa Ya que hoy nos han puesto 600.000 millones de Extreme Z Awaken, ¿vale? Creo que hoy nos han puesto 4 y todavía faltan otros 4 en venir en las siguientes semanas Entonces, vamos a comenzar con el que más llama la atención Que es este Goku Super Saiyan 3 Angel, un personaje que yo creo que todo el mundo tenía muchísimas ganas de verlo Y además, también muchísima gente sabe que es el último Neo God Leader, ¿vale? Por lo tanto, eso quiere decir que en breves tendremos el Eza de Vegito Blutech Y también el Eza de Goku Black, el STR Así que, ojito con eso Entonces chavales, tenemos al personaje, me lo voy a tener que abrir Porque realmente no sé bien bien cuáles son sus mecánicas y sus movidas ¿Vale? Así que vamos al lío, pero quiero ver el primer estado de ataque, ¿no? A ver cuánto, de cuánto es Ojo, ojito en la defensa, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que puede hacer el personaje 14.000, no está nada mal Primer ataque, 4,8 millones Ok, 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 ok Entonces, no me puedo fiar absolutamente en nada De lo que me ha dicho la gente Bueno, el personaje, me han dicho un poquito decepcionante Bueno, yo 4,8 millones No lo consideraría para nada Decepcionante, la verdad Vamos a ver cómo... Qué es lo que va haciendo el personaje Para irlo teniendo en cuenta Y ir comentando las cositas, ¿vale? Empecemos a comentar Bueno, empecemos a regular ya el personaje El que va a ser su mejor pana Lo vamos a empezar a regular ya para los siguientes turnos Para ir haciendo cositas con él Y demás, ¿vale? Y vamos a ir comentando el tema de su líder skill Y todas sus cositas, ¿vale? Tenemos que el líder de los super tech Ki más 3 Ataque y defensa más 130% O si no, para los extreme tech Ki más 3 Ataque y defensa más 90% ¿Vale? Con el super ataque hace Raze, ataque y defensa durante un turno Causa inmensa macha al enemigo Con medio chance de stun Que eso está bastante, bastante bien Creo que antes era simplemente un rare chance de stun Exacto Pues se le ha subido a medio Es un 30% Bueno, no stuneará mucho No se puede considerar un stuner como tal, ¿no? Pero al menos el personaje está ahí Y va a meter buenos pepotes Eh... vale A ver si con esto funciona algo mejor No, 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 no Con este no va a funcionar nada mejor Y... Aquí, bueno Tenemos tres links No pasa nada, no pasa nada Entonces El personaje, chavales La pasiva Para que la tengamos en cuenta ahora Ataque y defensa más 130% Alto chance de aleatoriamente Cambiar las esferas de cualquier tipo Excepto el tech A rainbow ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que el personaje es Un cambio de esferas Pero solamente tiene 50% de cambiar esferas ¿Vale? 50% de chance de hacerlo Esta vez, como veis, no lo ha hecho Además, el personaje Vale, 3,2 Está bastante bien Además, el personaje Un adicional de ataque y defensa Más 30% Por cada esfera de ki Obtenida Rainbow ¿Vale? Así que está bastante fresco Y además, durante los 7 primeros turnos Desde que empieza El personaje ¿Vale? Desde que sale el propio personaje Aquí vamos a estar full de mango ¿Vale? Porque vamos a estar pegando a favor de tipo ¿Vale? Así que bueno Vamos a intentar guardarnos alguna esfera rainbow ¿Vale? Para obviamente no ligarla ¿Ok? Pero ahora ya sí que sí Lo vamos a poner a linkear con El panita Que es su mejor amigo ¿Vale? Que sería obviamente Uno de sus mejores amigos Porque tiene muchos partners Linker ¿Vale? Tiene muchos personajes Que linkean muy bien con ellos Pero esta vez hemos puesto Al Goku Super Saiyan 3 De GT ¿Vale? Para que os hagáis una idea Como este turno tampoco tiene mucho interés Tenemos que este personaje Este de aquí Este de aquí Este de aquí Bueno, todos estos Super Saiyan 3 Comparten un total de 5 links con él ¿Vale? Así que es bastante importante Tenerlo en cuenta Todo eso ¿Vale? Hay muchos mejores panas Yo imagino que este personaje Al final se acabará llevando Con el Goku Super Saiyan 3 ¿Vale? Ya que bueno Funcionan bastante, bastante bien Entre ellos Entonces A ver que tenemos por aquí ¿Ok? Tenemos bastantes esferas de Rainbow Tenemos casi todos los links activados Así que vamos a aprovecharlo Y a ver como podemos pillar El máximo número De esferas de Ki Rainbow Aquí tenemos 2 Aquí tenemos 2 Y aquí tenemos 3 Ok Vamos a ver como cambia Tenemos 345.000 de ataque Y 89.000 de defensa ¿Ok? Pillamos 3 esferitas Va a ser muy difícil Pillar más de 3 ¿Vale? Y estamos en 124.000 de defensa ¿Ok? No está nada mal No está nada, nada, nada mal Vamos a ver Qué es lo que podemos hacer Gente Vamos a ver Qué es lo que podemos hacer Por aquí No sé si es que no lo estoy escuchando O la música está muy fuerte ¿Ok? 4,9 millones Y es que nos hemos codeado Y es que nos hemos codeado en 4,9 millones ¿Eh? Como tal No sé, oye Es que la canción esta está muy alta Chavales Es que, no sé Este canal de YouTube Tiene un poquito los canales O sea, los tonos un poquito Bastante locos 4,9 millones Está bastante, bastante bien Y además contando de que luego se da defensa ¿Vale? Que es, yo creo que lo importante Y lo que tenemos que tener Muy en cuenta por aquí Eh, pillamos esto de por aquí Vamos a ver si podemos forzar la maquinaria un poco Y conseguir esas 5 esferas rainbow Tío Sería espectacular Muy difícil, también os digo Pero sería increíble poder conseguir ese logro La verdad Estaría muy, muy, muy bien Eh, intentar, intentar conseguir eso Vamos a ver Vamos a ver si podemos hacer algo Ya os digo Este canal de YouTube De donde pillo la, la música Eh, está como muy, muy, muy alto Cada uno lo sube con una Muy distinto Y si a lo mejor utilizo otro canal Eh, está Está feado La verdad Está muy, 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 muy feo Porque los volúmenes los tiene como súper, súper diferentes Perfecto Ok Venga, va Oye, pues a mí no me está desagradando Obviamente no es el Goku Super Saiyan 4 Es que, es que claro Es que claro Es que claro A ver Vamos a ponernos En situación ¿Vale, chavales? Es que creo que no se están escuchando el juego, ¿no? Ahora se escucha el juego Es que a ver Vamos a ponernos en situación ¿Vale? Goku Super Saiyan 4 El Eza De Goku Super Saiyan 4 Es una locura ¿Vale? Es Inigualable De verdad Es literalmente Eh, pues si no es el mejor personaje del juego Uno de los mejores ¿Vale? Entonces aquí tenemos todos los links Menos unos poquillos Es imposible Es muy difícil Predecir que Orbe va a cambiar Pero ahí lo tenemos ¿Vale? 144.000 de defensa 700.000 de ataque Está muy bien el ataque, tío Está muy, muy, muy bien el ataque, tío Está muy, muy, muy bien el ataque Lo que quiero ver es a ver Eh, cuando tengamos al Goku Ultra Instinto Al Tocho 5,5 millones, ¿eh? Ojo 5,5 millones no es poca cosa, ¿eh? 5,5 millones es A mí me gusta, tío Me gusta Es que además este Goku Super Saiyan 3 El arte me parece espectacular Y el super ataque me mola Porque es de la película de Janemba Entonces ahí, pues ya matamos dos pájaros de un tiro No, manín Te me calma Te me calma O sea, está muy bien Está muy bien Obviamente, pues Tenemos un chance Un chance Bastante Bueno, un flip coin, ¿no? Tenemos ahí, pues A ver qué pasa Tenemos el flip coin de A ver qué es lo que ocurre con Con las esferas, ¿no? Si cambian Genial Si no cambian Pues estamos en la B absoluta, ¿no? Es que no se puede hacer más Es un personaje que Que funciona ataque así En plan Si nos cambia esferas Vamos a tener un ataque Y una defensa Bastante, bastante tocho Pero si no nos cambia ninguna esfera Pues Nos vamos a quedar Pues eso En los 3 millones 3 millones y medio, ¿no? Creo que era 3 millones Casi 4 Por ahí Hay que tener Pues muchas cositas en cuentas Antes de De decir que este personaje es bueno Es malo, ¿no? Y todas esas cositas Venga, va Me adicionamos en baje Vale, 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 va Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué ocurre Es que el super ataque este Yanenba, tío De la película Yanenba El Goku Super Saiyan 3 Yendo el rollo kamikaze Que es literalmente Lo que fuerza De que Yanenba Se transforme Al gordo Es una locura Tenemos 3 esferitas por aquí Tenemos otras 3 esferitas por aquí Así que vamos a darle Un poquito de caña Eh... Mierda Creo que va a saltar el Dokkan Attack En el turno que viene Pero bueno Tampoco es que pase mucho Pero... Eh... Yo creo que lo podemos llegar a matar ¿No? 140.000 Tenemos un support 729.000 Vamos a tener un stat de ataque Bastante parecido al turno anterior, eh Bastante, bastante parecido Tanqueamos bien 5,3 millones, tío Joder, está muy bien Yo creo que está muy bien, tío Me parece un buen personaje Muy buen personaje Dios Ay, 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 ay Esto ya sé que me da un poquito más de miedo Este personaje lo llevamos simplemente Para que linkee Y que dé un poquito de support Pero... Básico de 100.000 ¿No? ¡Aaah! Me va a matar Yo creo que sí, ¿no? Vale, vale No, 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 no Perfecto Perfecto, ok, ok, ok Salvados, salvados, salvados Salvados Ya sabéis cómo es el juego, chavales Es que ni en el servidor privado Es que ni en el servidor privado Nos libramos De que el juego sea un cabronazo Y siempre vaya por el mismo personaje No nos libramos aquí Así que obviamente Tampoco nos vamos a librar Si no nos libramos en la vida real En plan, cuando queremos nosotros pasarnos esto Tampoco nos vamos a librar aquí Putada porque vamos a tirar el Dokkan Attack ¿Vale, gente? Putada porque vamos a tirar el Dokkan Attack Y es algo que la verdad es que no me apetece en absoluto Pero bueno, no Vamos a pillar esta Sorbet Rainbow Quizás me estoy pegando un tiro en los cojones No, me estoy fastidiando a mí mismo Pero es lo que hay Uno de los puntos bastante tocho De este personaje a día de hoy, gente O sea, con el Eza Es que cambio todas las esferas menos las Tek Eso es algo bastante tocho De tener en cuenta ¿Vale? Es algo... No lo podía evitar No lo podía evitar Estaba ya al límite Es algo bastante tocho de tener en cuenta Porque sobre todo Con el Gohan Super Saiyan 2 El de la película de Bojack Va a funcionar muy bien O sea, vamos a poder tener Un... Una barbaridad de Orbe Steak Para pillar con él Y que meta un castañonazo O sea, que no solamente Es un personaje Modo... Modo egoísta para él mismo Sino que también... Sino que también va a estar ahí Full, 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 full No usando Super Ataque igual Es que creo que tenía Orbe Sí o sí para tirar Super Ataque Recordar que el Goku Super Saiyan 4 Se da doble de aquí, ¿eh? Por cada esfera que pille Entonces, yo creo que el personaje Está muy bien Y es muy útil Quizás sus links Pues molestan un poco, ¿no? Ya sabéis Los Super Saiyan 3 y los links No es que sean muy panitas Pero hay un montón Está el ser Super Saiyan 3 Ángel Tiene un montón de panitas Para linkear El Overina Flash Lo tiene también muchísimos personajes Incluso puede funcionar con Gogeta, ¿no? Con el Gogeta STR O con el INT Puede funcionar bastante, bastante top Así que... Vamos a ver qué podemos hacer por aquí ¿Vale? ¡Ojo! Turno perfecto Vale, bien Bien Bien, 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 bien No la hemos liado ¿Vale? 100.000 de defensa Vamos a probar las siguientes moviditas Vamos a poner otra vez la cancioncita En bucle del Papu Vegetta Vegetta Gogeta ¡Pum! Y pillamos aquí dos más Vamos a ver cómo funciona el tema del ataque y defensa que se da 15.000 por básico antes de tirar Super Ataque No me gusta Esto sí que no me gusta Es mucho, ¿eh? 4.800.000 Literalmente nos pueden matar, ¿eh? En el Goku Ultra Instinto en el INT Nos pueden matar Personalmente creo que nos mataría 2.900.000 Perfecto Y ahora, básicos perfectos Genial ¡Uf! 15.000 por básico me parece mucho, ¿eh? Quizás tiene un punto bastante flojo en la defensa este personaje, ¿eh? Quizás este personaje tiene puntito flojo en la defensa, ¿eh? Me parece mucho Me parece mucho el daño que pilla y demás Así que aquí vamos a darle Vamos a darle un poquito de caña también por aquí Perfecto Es que el tema es que teníamos muchas Orbes Muchas Orbes Rainbow Teníamos alguna que otra Orbe Rainbow por ahí Y ahí sí que pilla el doble de aquí, ¿eh? Con las AGL y con las Rainbow Entonces era imposible evitar el Super Ataque, yo creo Con el primero sí, pero con el segundo ya no Era imposible Sí, linkear con el Vegetan O sea, linkear con el Goku Super Saiyan 3 AGL Con el Super Saiyan 3 STR Con el Vegetan Con los Goku Super Saiyan 3 DGT Que yo creo que tarde o temprano tiene que venir alguno transformable ¿Vale? En plan, creo que es algo Que se puede prever bastante, bastante bien Creo que se puede venir bastante, bastante bacano Y luego también con el Goku Super Saiyan 3 Pero el transformable, ¿no? El que sale del Super Saiyan 2 Ahí ya hay muchas condiciones y demás Y ahí quizás no me gusta Pero bueno Tiene buenos links también con muchos personajes de Dragon Ball Heroes Que eso también está bastante bien La gran mayoría de todos es O bien con personajes de GT Porque hay mucho Goku Super Saiyan 3 O si no también Hay mucho link que comparte con Dragon Ball Heroes Y con personajes de Majin Bu Saga Y Movies O sea, literalmente funciona muy bien con los personajes que tiene el equipín Yo creo que si nos comemos un Super Ataque nos mata Así que vamos a ver qué tal Aunque me encantaría probarlo con el Goku Ultra Instinto El tocho, ¿no? 15.000, tío Joder, que increíble Es una burrada, tío Pero 4.800.000 está bastante bien ¿Eh? El Goku chiquito de GT Nuker No entra en Super Saiyan 3, ¿no? No, no entra en Super Saiyan 3 No entra en los Super Saiyan 3 Y no número 3 Vale Aquí nos vamos a tirar un Ghost Asher ¿Ok? Ghost Asher para el cuerno Vamos a intentar evitar pillar Orbe Rainbow Y a ver si podemos Petar el récord de Orbe Rainbow pillada, ¿vale? Si se nos cambian las AGL tendremos 3 Si se nos cambian también las Físicas Podremos pillar creo que 3 Así que a ver qué ocurre Sí, sí, sí Está muy bien, está muy bien Está muy bien Lo hemos colocado en 5 y pico, creo, ¿eh? Lo máximo Así que a ver qué es lo que ocurre Ok Ojito, cuidado, ¿vale? Nos ponemos full de vida, ¿ok? No más ítems Nuevos ítems de defensa No hemos cambiado apenas esferas Así que solamente tenemos 2 esferas Rainbow ¿Vale? Que es lo que le va a estar dando ahí la ventajita 128.000 de defensa No es el mejor stat de la vida Ni es el mejor stat que absolutamente nadie estábamos buscando Efectividad contra todos los tipos Es solamente durante los 7 primeros turnos Es decir, en este turno que es el número 15 Nada 50.000, 60.000 Lo que me interesa después del super ataque 5.000.000 está fresco, ¿eh? ¿Fuerda full alcanzará los 7.000.000? Sí, ¿Fuerda full? Sí 24.000 No está nada mal No está nada mal Se da una defensa bastante buena, ¿eh? De haber pillado casi 70.000 de damage por los básicos Hemos pillado menos de la mitad, ¿eh? No está nada mal No está nada, nada, nada mal Pero su punto flojo sigue siendo la defensa O sea, este personaje en el Extreme Super Battle Road O sea, nos tenemos que tirar ítem para sobrevivir No está nada mal La puta es eso Que solo hemos podido conseguir un máximo de 3 Orbe Rainbow Que ya en medio panel, ¿sabes? O sea, está muy difícil pillar más de 3 Es un 90% extra que pillamos de ataque y de defensa Pero... Ahí está No está nada mal En líneas generales, chavales, no me ha disgustado el personaje Claro que stunee El personaje tiene medio chance de stunear Sí, en los Super Battle Road es para llevarlo segunda Tercera posición, la verdad Pero bueno No está nada mal No está nada, nada, nada mal El personaje no me ha desagradado Eh... El punto flojito es la defensa Pero bueno, no le vamos a pedir A todos los personajes La locura, ¿no? El sticker no está nada mal Así que bueno Sin más, gente Espero que os haya gustado el vídeo Sacar vuestras propias conclusiones con el personaje No es el mejor Eza Tampoco es el peor Está muy bien Esta es un personaje simplemente actualizado A 2021 Y con eso yo creo que Nos alegramos todos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, ya sabéis dejar un pedazo de lectoflama Y nos vemos en la siguiente, gente ¡Adiós!